Fue tanto lo que amé y no sabía Que poco a poco yo, yo te perdía Yo te amo Y fue mi loco amor, inasequible Callar mi corazón es imposible Yo te amo Te amé sin más Enloquecí No sé por qué Te perdí El tiempo ya pasó Y no consigo callar mi corazón Y a veces digo que te amo Música Te amé sin más Enloquecí No sé por qué Te perdí El tiempo ya pasó Y no consigo Callar mi corazón Y a veces digo Que te amo Yo 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 te amo Gracias por ver el video.